¡Suscríbete al canal! Estaba por entrar a la secundaria supongo Sí, ¿no? O ya estaba en la secundaria Estábamos por entrar, güey Entonces, pues nada, güey Sería el tiempo en la primaria De hecho, nosotros estamos en la secundaria en 2003 Estaba en quinto de primaria, entonces Estamos en quinto, güey Me estaban diciendo que Pokémon era del diablo Me estaba obsesionando bien, cabrón, con Pokémon ¡Yeehee! El B Es latino Sí, latino Ya, latino Start Mopopoco Chip ¿Se escuchan unos jadeos? Sí, así, como adivinaban, etaniel ¿Qué tan sioso? Bueno, la historia es que Mario trae playera Kota Eso quiere decir que es playera de cumple... Digo, de vacaciones Pero un douchebag Y nada más un pixeleado de esos pobres de la pinta Todos hablan menos Mario ¡Suscríbete! 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 Ve nada más este culero Pitch parece muy... Que wey. Vela. Esta preciosa wey. Ya quisieras traer una así. Que porque no alerta a todos antes de... Si wey, no mames. Tranquilo maaa. Si, con tu cara wey. Nada más te recuerdo Gatete. Que ella es la reina wey. Que ustedes son los que tienen que trabajar para comprancerla. Exacto. Entonces ella no tiene por qué estar avisando. Tranquila tú Han Solo. Se cansó wey. Ya está mareado. Ya está mareado. Ya está mareado. Ya está mareado la vista. No, pero que se quede puesta. Eek Mario. It's all goopy. We came on this way. And now look, everything's foil. No, espera. Si no hablan esos pendejos. Mario. No. Please go. Get some help. Ahí está. O sea no era mamada. It could be dangerous. I wouldn't touch it Mario. If you get some on you. Get in the water out of you. A spin jump. We can move a control stick in the circle and jump. Then I'll go. It looks like this drunk is copied from somewhere below. No! Es realmente slippery, así que mira tu pie! Señora, aquí sí. Tómela. Tómela. Tómela, tómela. ¿Es para aquí? ¡No me toques, mi mamá, Sasco! Ok. Ok, perdón, señora. Ok, entonces está acá abajo, no el pedo. Abajo del lado. Pues dijo que viene de abajo. Ah, pero no tiene más que... Está... Está abajo, güey. Pero ciertamente no va a poder ser. ¡Oh, Dios mío! ¡Hola! ¡El Barto! ¡Ah, no! Ni cerca, eh. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que ya sé qué es? Mario, eres un pendejo. Imagínate que se la pasara insultando. De hecho, esto es una continuación de Mario 64. ¡Ay, pendejo! ¿Qué es esto que se hace por ahí? Bueno, simplemente es después de Mario. Cuando Mario ya se volvió toda una estrella en el Mushroom Kingdom. Por haber vencido a Bowser. ¡Ah! ¡Ah! Proceeding with user instruction. Proceeding with user instruction. Proceeding with user instruction. Use the R button to shoot water from my... Use the R button to shoot water from my... Mmmmm. What is the R button? No. Hehehehe. Why are those little shoulders? You can then use the control stick to aim in any direction. Then, uh... Press the X button to switch to the hover nozzle. Uh... Oh! Es como los comerciales de... Los infomerciales. Creo que tenéis por qué este recorrer de agua. O sea, entiendo la idea. Entiendo la idea. Entiendo la idea. Entiendo la idea. Pero nunca... Tiene impacto en el juego. ¿Cómo que nunca tiene impacto en el juego? Pues si se acaba el agua no puede hacer nada, güey. ¿Cómo? ¿Cómo que como? ¿Cuál es? Pues si cago el agua y no tienes agua, papi no, que más, que complejo, que más complejo es Como si no hubiera agua en todo el pinche juego Por eso, pero... Sí, pero, o sea, no siempre va a estar aquí así lista, güey ¿Te acuerdas? Sí No, bueno, mamá, no, tú eres el que estás... No, pero no, mamá Eh, ¿cuál seguís? ¿Cuál seguís? Ay, mamá, no me agarras los dedos Ay, ya vi Ay, ya vi Ay, güey, ¿viste eso? Eso no te sale, eh, a ti no te sale eso, mamá Bye Ah, un moco Un planta piraña Usar una planta pirata Tengo una planta pirata, ¿cómo recuerdo? Ah, ya Be careful of that sludge Spray it Spray it Spray that motherfucker Un moco Ah, me está esperando un poco la cámara Me ha ido a Mario, güey Ah, ¿están invertidos? Sí, no Sí Se ha invertido el Axis Vamos a tener que cambiar eso Mientras dispara, Daniel ¿Tú estás mirando? ¿Tú estás mirando? ¿Tú estás mirando? ¿Usted es mirando? No, no No, claro que no No Ah, y si brinca Ah, y si brinca No, hacer un moco de plasho No, y si me acuerdo ¿Cómo? Dispara y luego brinca ¿Tú estás mirando? ¿Tú estás mirando? Ah, no, ya Es que no, tienes que apuntar ¿Viste morir, b****? Oye, pues es la tinta mágica La tinta, sí La tinta Ah, quiero remake esto No me voy a cansar Daniel me prometió Que iba a cumplir la cinta Que fue en su Daniel te hizo bien prendajo Sí, iba con ti Te hizo bien pendejo, Daniel, ¿eh? ¡Oh, Mario, eres mierda! ¡Esto apenas comienza! ¿Qué con estos chacas? Mario en la cárcel. Mario fue encontrado como asesino. El Enterpol lo encontró en unas vacaciones. Oye, la Isla Delfino tiene una forma muy extraña. Un pelicano, ¿no? Parece un pelicano, exactamente. ¿Por qué será? La Isla Delfino, ¿no? La Isla Delfino, ¿no? La Isla Delfino, ¿no? Son buenos, ¿eh? Muy buenos. Bueno, es que ve esas manos, güey. ¿Tú crees que pueden dibujar con esas manos? ¡Overruled! ¡Que te calles! ¡Y guiar! ¡Y guiar! ¡Y guiar! ¡Y guiar! ¿Y qué van a hacer, güey? ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah! ¡In los tiempos donde la contaminación Yo no empezaba a hacer un tema... Contra... ¿No? No, o sea, a la gente le empezaba a importar. Uy, te los videojuegos. El Delfino. Me pregunto quién será el villano de este juego del Mario. El Mario Sombra. ¿Tú lo acabaste? Jeff. ¿O no? ¿No? Sí. ¡Sí sabes! O sea, yo sé que... Lo estaba diciendo de manera retórica, Mario. Claramente lo estaba diciendo de manera retórica. Aunque no lo hubiera acabado, sé quién es el malo en esta historia. Es el mismo que Zelda. Exacto. Ganondorf. Ganondorf. El malo es Ganondorf. Spoilers. Estaría chido un crossover. Sí, otra vez, por favor. No. No. No sé ni qué dijo. ¿Qué piensa con la borbosa de Peter Griffin? No idea. O de Humero. Ah, ya cállate Ah, ya cállate Déjame limpiar tu cagadero Delfino Plasma Verga, güey, ¿a dónde vamos? Chingar a todo el mundo Vamos a ver qué tiene que decir mi chiquita Oh, Mario, you're ok, after all, I just knew you would be... Uh-huh Hello And why is the sky so dark, huh? It's not so arranged This is hardly my day, I feel like you're kidding me, eh? I want to go home right now I want to go home right now Sirenita Debs Well, I'm pleased to see you, I see I must tell you You're ugly as fuck We were walking around town earlier and... It seems the area I need to shine It's still quite bright Perhaps you should check it out, Master Mario Ok, vamos Debs Alerted Ah, me cagga, que esté invertido It seems the world people have gone missing me Red Be red Woo Yaja And Bianca's butt Ah, fuck, me está invertido esto Ah Ah Dice que acaba Wuh 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 No No sé Tienes que limpiar Sí, pero no puedo limpiarlo todo Bueno, voy a chingarme esa madre Sí, porque es una bola Sí, sale una penana, dice Ay no, ay no ¿Cómo es? ¿El pedácle es este? Ah Fuckin' 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 Disparale, Daniel, con el Pshh Pshh Bye, 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 bye Bye, 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 bye Iuuuuh No sé, yo creo que debe haber habido más Mario Sunshine Para apuntar Sí, pero me encantaría apuntar Sí, pero me encantaría apuntar Andale Ábrelo, así que No, no sé qué tal Ah, ya, ya, ya Ah, ya, ya No, el tono está bailando Sí Oh Mario No sé que lo vas a lograr, lo vas a lograr Lo vas a lograr Princesa, mirá En la cabeza de la estatua ¿Dónde está la cabeza? ¿Dónde está la cabeza? ¿Quién es ese Dush? Oh my god No era el hombre que yo creí que era Corral, persiguelo I know Ven a mí ¿Lo tengo que atrapar al estilo corajón? No ¿O no lo tomó? NOOOOOO AHHHHH AHHHHH No voy bien No voy bien Get my bitch back Dispar agua Y luego La pantita Y corres con chung Te lanza Ah, ya pido Ya la alcancé, güey Brinca Brinca Venga, va a salir Venga, va a salir Voy mujer Si pudiera F***** cámara Ay p***jo, viste eso Ay me c***o Me c***o Con B Mario ¿Con qué pego? No pegas, dude Oh, me estás diciendo que le pegue, güey Manta el agua Ah Ese es tu golpe Ah, ya Ah, si presionas poquito el R Puedes caminar y... Puedes caminar y... Ya estoy pegando, ya estoy pegando Buah, si eso tan... Menos tantito no puedo, eh Pouda Me está metiendo en la vergiza ¿Qué? ¿Qué me gusta? ¿Qué? Me está metiendo en la vergiza Me está metiendo en la vergiza Bien, bien, me agrada tu kiting, tu attack move Es que velo, esta mas pendejo asi wey Ay, me cambio de lado ¿De donde fuiste wey? Ya, ya la estas sufriendo wey Si es asi, es como seguridad Ya aguanto Trash with somewhere Ah pues si, ni modo Usa darle porque Esta mas hizo un poquen patrón wey Ya me la prendi Tiendan Mario Vele, vele un chingo Si O según yo O somos malos Según yo hago malo y ya estaba diciendo, si ya duro mucho Fíjame si esta el camino No se, no se, no se, no se Uy Zero 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 precision Zero tolerance When the fuck are you? No tengo que borrar sus desmadritas. No sé qué más hacer. Ya dura demasiado esto, ¿no? ¡Ahí está! Entonces sí. ¡No es fair! ¡Completely unfair! Es curioso que más dices de pendejo de las billetes. No, no, ya se fue. ¡Ah, what the fuck! No, 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 no se pegó. No, no, no se pegó.